Yo sé que te gusta Ponerte solo, trajecitos caros Caros Baby que bonito Te queda a ti ese trajecito Trajecito Baby que bonito Te queda a ti ese trajecito Ese trajecito Tú eres una chica perfecta Desde la A a la Z Baby tú a mí no me sumas ni me restas Pero sin embargo Me tienes detrás de ti Como si fuera un parco Ese culito Esto es que yo te lo lambo Esto es que ese cuerpecito Yo a ti te lo embargo Baby que bonito Te queda a ti ese trajecito Ese trajecito Baby que bonito Te queda a ti ese trajecito Te queda a ti ese trajecito Bien apretadito Yeah Yo no compro esto Pero si quieres more Nos vamos pa' Cancón O pa' Medallon Tú sabes que me haces pecar Tú sabes que me haces pecar Cada vez que te reamos ese culo lo pones a rebotar Me da una bellaquera Que quiero comerte toda Baby si tú quieres Baby si tú quieres La nalga te la pongo roja Baby que bonito Te queda a ti ese trajecito Baby ese trajecito Baby que... Baby que bonito Te queda el trajecito Yeah Porque yo Quiero quitarlo Pero no sé si podré Pero igual intentaré Yo estoy dispuesto A prenderme tu nombre Y las cosas que te gustan Quiero que fumemos Me alquila con sabor a fruta Vamos a disfrutar Baby en alta mar Quiero que nos pongamos a quemar Ey Besémonos Acariciémonos En la playa Amor Baby Comámonos Baby que bonito